Encontrarlos es fácil. Lo difícil es mantenerlos. Son la familia que escogimos. El hermano de otra madre. El que nunca falla. Bueno, casi nunca. Y aunque no nos veamos siempre, sabemos que con una llamada aparecen. Dicen que nunca perdemos amigos. Solo aprendemos a reconocer los verdaderos. Que vivan los amigos. Que vivan los amigos. Que vivan los amigos. Porque con ellos aprendemos que la vida es para compartir. Comparte la vida. Comparte la vida.